Muy bien, niños. Hoy tenemos una sorpresa especial. Uno de los alumnos mayores escribió un cuento original y se los va a leer. ¿Por qué no entras, Eric? Hola, chicos. ¿Están listos para escuchar una historia? Sí, estamos. Este es un libro que creé con toda mi imaginación. Se llama Caperocito Kyle. La historia de un niño gay y su aventura con cuatro mujeres divertidísimas. Un día, Caperucito Kyle estaba caminando por el bosque pensando en chicos. Estaba yendo a la casa de su abuela, que era un niño negro llamado Token. ¡Acéptenlo! Pero luego, un lobo feroz, que era una mujer divertida llamada Janet, entró a la casa y dijo, ¡Tengo una gran vagina! Y cambió de lugar con... ¿Qué carajo estás haciendo? Renovando cuentos para aliviar la fricción provocada por los troles de Internet. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.